Luego de que en días pasados a Quien Quiero TV le diéramos a conocer la molestia de los derechohabientes en la clínica 46 del IMSS que denunciaban la falta de medicinas para diversos padecimientos y que aseguraban que esta situación se presentaba desde hace más de un mes, mediante un comunicado la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco informó que la farmacia de la clínica 46 cuenta con inventario suficiente de medicamentos para cubrir diversas enfermedades. Incluso detallaron que el 19 de agosto la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS Jalisco recibió insulina LISPRO, protamina e insulina LISPRO, claves que están en proceso de distribución en todas las unidades del Estado. Por lo que piden a la población derechohabiente acercarse a los módulos de atención y orientación al derechohabiente ubicados tanto en unidades de medicina familiar como en hospitales del segundo y tercer nivel de atención, a fin de recibir atención inmediata y personalizada en caso donde se requiera la gestión de medicamentos. Para Quiero TV, Joana Reyes. Gracias. Gracias.